¡Hola! ¡Buenas! ¡Feliz Día de las Madres! Muy especial para Nora Rangel, de parte de su hijo, Ernie Rangel. ¡Felicidades! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Qué linda está la mañana! ¡En que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Con jazmines y flores! ¡Este día voy a adornar! ¡Hoy por ser Día de las Madres! ¡Te venimos a cantar! ¡Oh Madre querida! ¡Oh Madre adorada! ¡Que Dios te bendiga aquí en tu morada! ¡Que Dios te conceda mil años de vida! ¡Feliz y dichosa! ¡Oh Madre querida! ¡Oh Madre querida! ¡Hoy por ser Día de todos tus hijos que nunca en la vida podrán olvidarte! ¡Hoy Día de las Madres! ¡Hoy por ser Día de las Madres! ¡Venimos a darte perfumadas flores para saludarte! ¡Hoy por ser Día de las Madres! 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 Siempre estoy pensando en el añiel Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca ni estar mirándonos Amor eterno y inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Felicidades Happy Mother's Day